El próximo 17 de abril vamos a tener un evento que se llama Reto para Triunfadores. ¿Qué es Reto para Triunfadores? Es un reto de 4 kilómetros para las personas aficionadas que quieran participar, donde vamos a tener más o menos una pista de nuevos obstáculos, donde las personas tienen que pasar todos estos obstáculos y llegar hasta un sitio donde es el punto de meta. El objetivo principal es que nosotros queremos darle como a conocer al turista como otro tipo de eventos que pueden realizar en el municipio. No es solamente venir al municipio de Guatapé, montar en barco, estar en la piedra, hacer un recorrido, sino que otras alternativas y que otras posibilidades nosotros les podemos ofrecer a los turistas. Pues a las personas se les asigna un distintivo, una camiseta, se les ofrece un seguro. Es todo un paquete en el que las personas pueden acceder a él y van a poder participar de un día en el municipio de Guatapé con mucha adrenalina, mucho pantano. Un reto, como nosotros lo llamamos, que es un reto para todos los sentidos. Lo pueden hacer en el correo de reto.tours.gmail.com o se pueden comunicar al teléfono 312-873-6630. Ya les estamos dando la información. También estamos en Facebook, en Instagram, como reto.tours y ahí pueden encontrar toda la información. Entonces, invitamos a toda la gente, a toda la gente de Guatapé, a la gente de la zona del Oriente Antioqueño. Yo sé que va a haber gente también de Medellín que se quieran inscribir y quieran participar de este evento. Que este, además de ser un evento físico, es un evento también que va a poner o que va a medir todo el tema mental. Entonces, los invitamos para que participen, para que disfruten de Guatapé de una forma diferente y para que tengan una tarde llena de adrenalina y de aventura en el municipio de Guatapé.